Música Hola amigos como están nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Crayenda Suculenta El día de hoy amigos voy a estar rehaciendo estos lindos arreglitos, bueno estaban más lindos se los prometo Pero pues ya crecieron Y pues yo sabía que poniendo este tipo de plantitas era normal de que pues Esto iba a ocurrir Esta es una maceta para orquídeas Pero pues se me ocurrió meterle unas suculentas Y también tengo esta otra azul Que también le fui sacando plantitas Aquí tenía algunas suculentas pero pues las iba moviendo la maceta y se le iban cayendo Porque pues obviamente al crecer así necesitas mucho espacio Pero pues voy a rehacerlas y pues los invito a acompañarme Lo primero que voy a hacer es decapitar todas estas plantitas Y las voy a poner en una bandejita para que podamos reutilizar algunas de ellas No sé que tan llenas voy a ser las partes de arriba pero pues vamos a ver Voy a utilizar los orificios de esta maceta para ir poniendo las rosetas que voy quitando Y voy a estar utilizando este cuchillo para cortar las rosetas Estas hojitas las podemos poner a propagar Retiro las hojitas de la parte de abajo para que quede suficiente tallo para plantar En realidad yo ya casi no hago bandejas de propagación Porque no tengo espacio y las bandejas de propagación llevan espacio Echo las hojitas en macetas y se dan ahí Voy alrededor cortando estas rosetitas Y hasta tienen algunas raíces aéreas Y ya estaba un poquito más grande las rosetas Pero las tuve que poner como en sombra Porque moví mis plantitas Ya ven que a veces en el verano tengo que mover las plantitas De la parte de enfrente de mi casa aquí atrás Y pues ya no les estaba el mismo sol Y ya no estaban tan bonitas De hecho tengo otras rosetas por ahí Que puse en un platito unas hojitas Ya tienen rato ahí Y puedo utilizar esas también tienen el tallo larguito Bueno pues estos tallitos yo los voy a desechar Los pongo en una parte donde hay tierra A ver si pegan y salen ahí en la yarda Silvestremente Pero ya no tengo donde ponerlos Entonces voy a ¿Dónde pintar tanto tallo? Es donde no tengo espacio Pero pues voy a Quitar estas piedritas Y voy a sacar Todos estos tallitos Estos tallitos yo creo que los voy a poner ahí debajo De un árbol de guayabo que tengo A lo mejor si pegan ahí Y se verían muy bonitos creciendo debajo De la plantita de guayabita Esta es la mallita que tenía Y ahora vamos a descartar estas Bueno voy a descartar esto Echarlo ahí en ese arbolito donde les digo Como pueden ver hasta la tierra todavía se ve bien Entonces lo que voy a hacer es Echarlos ahí Cubrir los tallos con tierra A ver si Si pegan Vamos a hacer ese experimento Ok Y voy a lavar estos Y regreso Bueno amigos pues ya regresé Ya lavé estas mancetitas Y pues vamos a volver a reutilizarlas Aquí tengo Estos lindos Sedums Y gratapetalums Que puedo utilizar Voy a poner una telita para Tapar los orificios Aunque en realidad no lo tienen O sea tienen uno Y el agua sale por acá El otro también Pero para que el sustrato No vaya a obstruir Ese Orificio de drenaje Vamos a llenar Las macetitas Y es obvio pues que el sustrato Se salga por los orificios Lo voy a dejar así por mientras Y pues vamos a empezar a poner Las plantitas que queremos Voy a ir cortando Rosetitas Bueno de las que ya tengo acá Prefiero de las chiquitas Para esta Voy a acercar la cámara Para que ustedes lo puedan ver mejor Pero las de tallo chiquito Para esta maceta Ya ven que tienen unos orificios Que son más chiquitos Ya está saliendo mal sales Y tengo que apurarme aquí Bueno pues voy a ir quitando Estas hojitas Y las voy metiendo Los tallos están fresquecitos Pero pues No hay problema Son tallos delgaditos No vamos a regar Y voy a hacer suficiente tallo Como para que Pueda agarrarse bien La La rosetita Bueno esta la voy a poner En otro lado porque Ahí se está cayendo Porque todavía no hay sustrato Estos no son Este si es orificio Vamos a poner un poquito De este serum También para que le de color Esas macetitas Cuando viene gente Me las chulea Pero pues Es Entendible que pues Las rosetas No van a tardar mucho acá Porque pues crecen Y se estiran Voy a continuar poniendo rosetitas Los veo en un ratito Bueno pues Ya terminé con esta Voy a utilizar un palito Para poner Unas rosetitas acá Aquí tengo una Unas propagaciones de Portulocaria acá Como para darle altura Voy a poner unos cuantos Pedacitos Ahí está Y ahora voy a poner Estas rosetitas ¡Ay! Tres 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 Tomas Tres 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a estar cortando unos tallos también Bueno, nuevamente vamos a repetir ese mismo proceso Vamos a poner rosetitas más pequeñas en estos orificios Y luego unas grandes aquí arriba Bueno amigos, pues es así como quedó de los lados Ahora voy a hacer la parte de aquí arriba Nuevamente creo que voy a añadir esta por por la cariapra Lo estoy poniendo en medio para que tenga vista de todos los lados ¡Suscríbete! Esta roseta yo creo que la quiero guardar para otro lugar Así que no la voy a utilizar en esta ocasión Voy a poner esta de este lado Tengan cuidado cuando metan las rosetitas Si ustedes recrean este arreglo Porque pues cuando uno acomoda las suculentas También se caen las de los lados Pero nada más hay que tener un poquito de cuidado Voy a utilizar esta receta que está acrestada ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos pues es así como me quedó esta de la parte de arriba Estos arreglitos yo no los voy a regar en una semana Dos semanas Un riego bien Les voy a hacer una esprayadita con agua en una semana Algunas de ellas tienen raíces otras no Así que voy a tener ese cuidado con ellas Los voy a poner en un lugar a media sombra Para que no les dé el sol directo Y no se me vayan a dañar ahorita que no tienen su raíz Y pues es así como quedaron Voy a añadir esa receta en esta En esta linda macetita Porque está sobrando aquí Y pues si está pues hay que utilizarla Creo que así quedaron Cuéntame cuál fue su favorita Los voy en un rato Voy a limpiar aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!